El Señor esté con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Señor, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Les digo que este último bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Celebramos el trigésimo domingo del tiempo ordinario. Ya estamos llegando casi al final del año litúrgico. Cuando comience el tiempo del Adviento, vamos a comenzar un nuevo año litúrgico. Y en estas lecturas quiero resaltar, se dicen muchas cosas, pero quiero resaltar la humildad del publicano. Pero no solamente una humildad de boca para afuera, sino de hecho, con obras. Obras que se traducen en reconocerse, primeramente, nada ante Dios. En reconocerse criatura de Dios, en reconocerse falible, en reconocerse que sin Dios no tenemos nada. Y que permanentemente estamos fallándole a Dios. Eso es la verdad del hombre. Esa es mi verdad. Y esa es la verdad de cada uno de ustedes. No somos ángeles. Y tampoco somos Dios. El tentador que es Satanás, quien es Satanás, nos engaña, nos seduce. Tú eres mejor que el otro. Tú eres mejor que tu hermano o que tu hermana. Tú eres superior a él. Desprécialo. Es lo que hacía el fariseo. Tal cual. Desprecio al publicano. Yo no soy como ese. O como esa. Soy mejor. Yo rezo. Yo voy a misa. Yo doy el diezmo. El padre es mi amigo. O la hermanita o la catequista es mi amigo. Va a almorzar a mi casa. Yo lo invito. Me dice que sí. Etcétera. ¿Cuántas cosas pueden ustedes dejarse engañar por Satanás? Falso. 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 La soberbia es algo terrible. El amor propio. Y es lo que le pasó a este fariseo. Por eso que los fariseos tenían fama, ya en la época de Jesús, por predicar aquello que no cumplían. Eso nos puede pasar también a nosotros, tranquilamente. Me puede pasar a mí, por supuesto. Y es más, me ha pasado infinidad de veces. Cuando estoy hablando digo, pero esto acá, yo no lo he cumplido. O no lo he cumplido como lo estoy diciendo. Y me llama a la reflexión también. Porque no es uno quien habla, sino es el Espíritu Santo a través de uno. Y cuando hablo, yo también escucho. Yo soy uno más de ustedes. Y me pongo atento y digo, wow. Hay que cumplirlo. Pero les decía que quería resaltar la actitud de este publicano. Tengan en cuenta que el publicano era uno de los personajes más odiados en el pueblo de Israel. Porque ellos, siendo judíos, le cobraban los impuestos a sus compatriotas. A los mismos judíos. Le sacaban el pueblo a los judíos y se lo daban a los romanos. Y eran hombres destestables. Eran hombres adúlteros, ladrones, de todo. Y lo vemos en la conversión de Levi, que fue publicano. Y en otras conversiones que siguieron en la época que dijeron, voy a devolver la mitad de lo que he robado. Voy a devolverlo. Por agradarte, Señor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Eran hombres perversos, inicuos, estafadores, embaucadores, mentirosos. Quizás algunas de las características que he mencionado nos caen a nosotros. Porque es la realidad del hombre, les vuelvo a repetir. A unos más que otros. Porque no todos pecamos de lo mismo. No todos pecamos de lo mismo. Unos pecan en algunas cosas, el demonio los tienta con otras cosas. Y eso yo me doy cuenta en la confesión. Ah, por acá va la cosa. Ah, por acá, por este lado va aquella persona. Y lo puedo orientar, porque los casos se repiten en uno y otro. Entonces decíamos que el publicano era una persona detestable. Desde ya, de su cargo. Entonces, el fariseo viéndolo, ya se sentía superior. Lo despreció. Pero miren la actitud de cada uno. Uno que estaba llamado a la oración, al estar con Dios, se sentía a lo máximo. Y el otro que estaba llamado a estar con el imperio romano, cobrando la plata de los judíos que no tenían, y sacándoles dinero donde no tenían, era una persona que realmente había caído bajo. Y él se daba cuenta. Su conciencia se lo recriminaba. Ahí entra la conciencia, que es nuestro juez. Y nos dice, oye, eso no está bien. No vayas por ese camino. Haz aquello. El otro parece que tenía una conciencia laxa. Una conciencia relajada. Porque, sin embargo, hacía todo eso, hacía lo que todo judío hacía, pero lo hacía quizás por costumbre, por aparentar una espiritualidad que no era. El otro sí se reconocía pecador. Había caído bajo. Y cuando uno cae bajo o cuando uno peca, usualmente reconoce su nada dentro, en su interior, cuando es humilde. Usualmente, digo. Porque hay gente que no se da cuenta, que no la ve. La humildad tiene mucho que ver acá. Entra a tallar la humildad. Señor, la fregué. Me reconozco nada. Y este publicano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Porque sabía su nada, sabía su pecado. Se reconocía un gusano ante Dios. Y se golpeaba el pecho. Es la actitud que todos debemos de tener. Ese acusarnos permanentemente. Yo. Yo. Yo he pecado. Por mi culpa. Sí, es mi culpa. Mi culpa. Mi gran culpa. Nuestros hermanos separados se ríen de esa actitud. De los católicos. Pero un acto externo, como es el golpearse el pecho, que lo hacemos en el yo pecador, dice mucho de lo interior también. Habla mucho de esa actitud de humildad y de lo que hemos estado hablando en su momento. De sentirse un gusano ante Dios. Nada ante Dios. Habla mucho de eso. Lo que uno expresa en lo exterior dice de lo que hay en lo interior. Al igual que los ojos son las ventanas del alma y uno puede ver en la actitud de los ojos cómo es una persona si te está engañando o se está burlando de ti. Los ojos dicen mucho. Podemos ver en muchas personas en sus ojos cómo son interiormente y expresan lo que hay en el alma sin darse cuenta. Así también la actitud exterior. Por eso es que es muy importante venir a la misa bien vestidos. Con lo mejor que tengan. No digo que traigan pues brocados, joyas. Lo mejor que tengas en tu closet. Sácalo y póntelo el domingo. cuando vienes a misa. No cuando te vayas al mall. Ahí a Puruchuco. No. No, no, no. Hay personas que se visten en su dominguero y acá a misa vienen así araposos. Algunos hasta con short. No sé quién ha venido con short hoy día. No me he dado cuenta. Pero digo. He visto. Hay que ponerse lo mejor. Porque lo externo demuestra lo que hay interiormente. Y también el amor que tú le tienes a Dios. El amor que tú le tienes a Dios. Es una lucha el que tenemos todos los seres humanos en nuestro interior para agradar a Dios. Este publicano estaba en lucha. La actitud es de lucha. El del fariseo ya es de relajo total. Porque Jesucristo se lo dijo. Hipócritas. Ustedes no hacen lo que predican. Enseñan al pueblo cosas que no predican. Sepulcros blanqueados. Y no se daban cuenta. Se habían relajado. Este fariseo estaba justificado dice el Señor. Justificado quiere decir es sinónimo de santidad en la Sagrada Escritura. Se santificó viviendo así en lucha. Yo soy pecador. Señor ayúdame con tu gracia. Sin tu gracia no soy nada. Y eso es lo que dice San Pablo en la carta a Timoteo del día de hoy. ya estaba yendo al patíbulo. Ya lo iban a sacrificar. Ya lo iban a martirizar a San Pablo. Estábamos hablando de sus últimos días. Dice la partida es inminente. ¿Pero qué dice? He peleado bien mi combate. ¿Cuál? El espiritual. ¿Acaso San Pablo era guerrero? Tenía sus lanzas. ¿No? Su combate era espiritual. He corrido hasta la meta. ¿Era atleta? No. La carrera es la fe. La carrera que los santos emprenden y se caen y se levantan. Pero siguen ahí luchando. He mantenido la fe. La fe es clave. Hemos hablado de la humildad. Una humildad sin fe no es humildad. No es humildad. Es una falsa humildad. Una humildad sin fe es humo. Vende humo. La humildad tiene que ir acompañada de la fe y viceversa. La fe sin humildad tampoco vale nada. Se pierde. Por eso que hay que pedirle mucho al Señor aumentanos la fe. Aumentanos la fe. El Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto porque en el salmo que hemos recitado el día de hoy dice si el afligido invoca al Señor Él lo escucha. El Señor está dispuesto a escucharnos. Dice que los gritos del pobre del atribulado del abatido el Señor los escucha. Sí. Dice acá no desoye los gritos del huérfano ni las quejas incesantes de la viuda. Escucha las súplicas del oprimido. En la primera lectura lo hemos escuchado y Él lo escucha si lo invoca si lo invocan estas personas y los demás fieles. No solamente la viuda del abatido sino todos sus hijos todos sus hijos y nosotros somos hijos de Dios miembros de la iglesia templo del Espíritu Santo hermanos y discípulos de Cristo herederos del cielo ¿cómo nos va a desoyer el Señor? ¿en qué cabeza? Pidámosle a Santa María siempre virgen que nos dé la capacidad de siempre arrepentirnos de las faltas en las cuales caemos a diario volvamos a Dios con un corazón contrito humilde arrepentido con ganas de encontrarnos con Dios pidamos a Santa María siempre virgen eso que el Señor nos ampare y nos bendiga en este domingo en el cual hemos venido con mucha alegría a celebrar la Eucaristía que así sea se ponen todos de pie para hacer nuestra profesión de fe de fe la Eucaristía y nos bendiga en el cual las dos y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga desde pobres y nos bendiga en este domingo